Música Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Con la catequesis de hoy, entramos en la segunda fase de la historia de la salvación. Después de haber contemplado al Espíritu Santo en la obra de la creación, lo contemplaremos durante algunas semanas en la obra de la redención, es decir, de Jesucristo. Pasamos entonces al Nuevo Testamento y vemos al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El tema de hoy es el Espíritu Santo en la encarnación del Verbo. En el Evangelio de Lucas leemos, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, a María. Sobre ti extenderá su sombra el poder del Altísimo. El Evangelista Mateo confirma este dato fundamental, que se refiere a María y al Espíritu Santo, diciendo que María se encontró en cinta por obra del Espíritu Santo. La Iglesia ha recogido este dato revelado y lo colocó muy rápido en el corazón de su símbolo de fe. En el Concilio Ecuménico de Constantinopla, el que definió la divinidad del Espíritu Santo, tal artículo entró en la fórmula del credo. Se trata, por tanto, de un dato de fe ecuménico, porque todos los cristianos profesan juntos ese mismo símbolo de la fe. La piedad católica, desde tiempos inmemoriales, ha tomado de ello una de sus oraciones cotidianas, el ángelus. Este artículo de fe es el fundamento que permite hablar de María como de la esposa por excelencia, que es figura de la Iglesia. En efecto, Jesús, escribe San León Magno, así como nació por obra del Espíritu Santo de una Virgen Madre, así hace fecunda a la Iglesia, su esposa inmaculada, con el soplo vital del mismo Espíritu. Este paralelismo es retomado en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que dice así, Por su fe y obediencia, María engendró en la tierra al mismo Hijo de Dios, sin conocer varón, pero cubierta con la sombra del Espíritu Santo. Ahora bien, la Iglesia, contemplando la santidad misteriosa de la Virgen, imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, por medio de la palabra acogida con fidelidad, se hace también madre, pues por la predicación y el bautismo, engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos, concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. Concluyamos con una reflexión práctica para nuestra vida, sugerida por la insistencia de la Escritura en los verbos concebir y parís. En la profecía de Isaías escuchamos, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo. Y el ángel dice a María, concebirás un Hijo y lo darás a luz. María primero concibió, luego dio a luz a Jesús. Primero lo acogió en sí, en el corazón y en la carne, luego lo dio a luz. Así sucede para la iglesia. Primero acoge la palabra de Dios, deja que hable a su corazón y le llene las entrañas, según dos expresiones bíblicas para luego darla a luz con la vida y la predicación. La segunda operación es estéril sin la primera. También la iglesia, frente a tareas superiores a sus fuerzas, le surge espontáneamente plantearse la misma pregunta que María. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible anunciar a Jesucristo y su salvación a un mundo que parece buscar solo bienestar? También la respuesta es la misma que entonces recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no puede avanzar, la iglesia no crece, la iglesia no puede predicar. Lo que se dice de la iglesia en general vale también para nosotros, para cada bautizado. Cada uno de nosotros se encuentra a veces en la vida en situaciones superiores a sus fuerzas y se pregunta ¿Cómo puedo afrontar esta situación? Ayuda en estos casos repetirse a uno mismo lo que el ángel dijo a la Virgen, nada es imposible para Dios. hermanos y hermanas retomemos entonces también nosotros cada vez nuestro camino con esta reconfortante certeza en el corazón. Nada es imposible para Dios y si nosotros creemos esto haremos milagros. Nada es imposible para Dios. Gracias. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Se ve que hay muchos hay muchos de lengua española y veo banderas de varios países. La semana próxima celebraremos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que interceda por nosotros para que acojamos la palabra de su Hijo, las encarnemos en nuestro hablar y vivamos siempre orientados hacia Él. Que Jesús los bendiga, que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Sigo con gran preocupación la situación en Medio Oriente y reitero mi llamado a todas las partes involucradas para que el conflicto no se extienda y cese inmediatamente el fuego en todos los frentes a partir de Gaza donde la situación humanitaria es gravísima e insostenible. Pido para que la búsqueda sincera de la paz extinga los enfrentamientos, el amor venza al odio y la venganza sea desarmada por el perdón. Les pido unirse a mi oración también por la martirizada Ucrania, Myanmar, Sudán, que estos pueblos puestos a prueba por la guerra puedan pronto reencontrar la tan deseada paz. unamos nuestros esfuerzos y oraciones para que se eliminen las discriminaciones étnicas en las regiones de Pakistán y Afganistán, especialmente las discriminaciones contra las mujeres. mi pensamiento para los jóvenes, los enfermos, los ancianos y los recién casados se inspira en la fiesta de la transfiguración de Cristo que celebramos ayer, día en el que recordamos también la partida de mi venerado predecesor San Pablo VI que el rostro luminoso del Señor sea para todos ustedes motivo de esperanza y consuelo y a todos ustedes mi bendición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!